Aquí va el código. Esta fotografía es la única que se conoce hasta hoy del exsenador Otto Bula, capturado por el escándalo de Odebrecht con quien fuera su mentor político el excongresista Mario Uribe. En aquella época, Bula acusaba problemas de sobrepeso y tuvo que someterse a un bypass gástrico, que precisamente por su figura corpulenta en los correos relacionados con transacciones internacionales de Odebrecht, era identificado con la clave de bulldozer. El día de su captura se veía más esbelto. Y durante una reunión privada en el GON Club, tras la posesión del nuevo procurador Fernando Carrillo, ocurrió una anécdota interesante. El fiscal general de España, José Manuel Maza, quien conoció a Carrillo como embajador en ese país, le preguntó al nuevo funcionario qué había pasado con el proceso de un empresario poderosísimo capturado en España y extraditado a Colombia después de muchos esfuerzos por parte de Carrillo y de ese fiscal. Pues hablaba, por supuesto, de Víctor Maldonado procesado por el saqueo a Interbolsa. Carrillo, sonrojado, le reconoció que había quedado en libertad por vencimiento de términos hacía pocos días. El fiscal español solo se tomaba la cabeza. Y el presidente de Francia, François Hollande, llegó con tremendo regalo para el presidente Santos, pues le regaló una jarra de cerámica fina de la monarquía francesa de hace tres siglos, una pieza de exposición. El presidente, para no quedarse atrás, le dio el popular balígrafo, el estilógrafo hecho con balas que antes habían sido usadas para la guerra. Causó indignación entre la comunidad hispana la desaparición de la versión en español del sitio web de la Casa Blanca. La Real Academia y hasta el canciller de España se alcanzaron a pronunciar lamentando el hecho. Hoy el portavoz del presidente Trump se apresuró a aclarar el tema y dijo que están trabajando muy diligentemente en la renovación del portal en español para ponerlo en funcionamiento cuanto antes. Y al vicepresidente Germán Vargas Lleras ahora le dicen el ventarrón. El viernes pasado tenía programada la entrega de unas viviendas de interés social en dos quebradas Rizaralda y llegó en nada más y nada menos que en un helicóptero que tumbó hasta las motos de los policías que se encontraban en el lugar. Y el recomendado de código, la invención de la naturaleza de Andrea Wolff, la espléndida biografía del naturalista alemán Alexander von Humboldt, un intrépido explorador y el científico más famoso de su época. Su agitada vida estuvo repleta de aventuras y descubrimientos, escaló los volcanes más altos del mundo, remó por el Orinoco y recorrió una Siberia infestada de ántrax. Edita Taurus, hasta aquí el código Caracol.